Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del YugiCast. En esta ocasión estamos en el número cuarenta y uno o cuarenta y dos, ya ni me acuerdo. Y pues contamos otra vez con la presencia de Heroes Brand. ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo has estado? Yo muy bien, yo muy bien. Por ahí algunos van a decir qué onda con el negro. Pues en esta ocasión él no pudo estar. Creo que anda un poquito ocupado y todo. Entonces pues bueno, entró aquí como de relevo Heroes Brand porque también él y yo últimamente hemos estado platicando un buen acerca de la nueva expansión y pues creo que los dos estamos como en la misma línea de cuáles son las cartas que están chidas, las que no están chidas y los de XMET y todo. Entonces, ¿qué onda? ¿Tú ya viste la expansión? ¿Ya revisaste todas las cartas y todo eso? Sí, sí. Ya hice, me senté todo un día, empecé a leer todas, todas las cartas que habían, empecé a buscar los combos y la verdad pues ya aquí tengo, ya hice mi video de las análisis de las mejores cartas que a mi parecer son las que más destacan del sobre. Entonces, sí siento que este sobre tiene muchas cartas muy buenas. Pues sí, y de hecho hoy en el podcast vamos a hablar acerca de esas cartas. La verdad es que a mí se me hace una expansión, que bueno, esto ya lo vamos a tocar un poquito después, pero se me hace una expansión que es como de cierre. O sea, a mí me da esa impresión como que es como que cierra ya todo un bloque de cartas de Fallen o Balvas, de la historia de Brande. O sea, cierra todos esos bloques y vamos a empezar con, con, con otras nuevas historias y todo. Porque de hecho ya termina la historia de, de este. Misas de Starfrust. Misas de Starfrust, que ya visitó los tres planetas, que termina la historia de Fallen o Balvas, que hasta tiene una carta que sale ahí despidiéndose la, el Fallen o Balvas, que se va así como en una navesita. Sí. Entonces, pues está súper interesante esta expansión y pues qué mejor que hablarlo con, con también, pues, Giros Durán, que bueno, como muchos saben, él tiene su canal de YouTube. También obviamente va a estar en la descripción, como siempre lo pongo. Y pues si les late la manera en la que él explica y todo aquí en el podcast, que lo ve muchísima gente, miles y miles de personas, pues clávense a su canal. A mí la verdad me late mucho su contenido porque hace análisis y, y sobre todo pone los combos que se van a jugar. No sé, ¿ya ha subido combos últimamente? Por ejemplo, lo de él. Eh, sí. De hecho, hoy subí otro sobre, eh, con la nueva función del Vicious Astrout, que es con el Elemental Giro Prisma. Eso fue un combo que estuvo dando Jesse Cotton, pero ahí, pues, subí mi versión en español. Y es bastante bueno porque el Prisma copia el nombre del monstruo que envía al cementerio. Entonces revelas al Vicious Astrout y él menciona al Vicious Starfrust. Entonces puedes enviar al Starfrust desde el deck y él, uno de los Scarecrow, pide un Vicious Starfrust o un Scarecrow. Entonces ya puedes abrirte a un combo. O sea, los combos. Yo no lo he visto, pero me imagino que es como tipo Prisma, envío al Vicious, hago al Link, me arreglo el campo de los Scarecrow y de ahí ya explota, ¿no? Brutal. Claro, porque puedes añadir el Raihard, el Raihard te invoca especial y te añade la magia que revive. Entonces te puedes ir por una varonesa tranquilamente. El combo, o sea, básicamente en que termina ese one card que te da. Tiene como 80 caminos diferentes. Los estuve testeando y tienes hasta como hacer Isolde, tienes como hacer Barone, tienes como hacer Apolusa con Barone, tienes como hacer Apolusa sola, tienes como hacer Mirror J con Dragostapelia, tienes como hacer Winda con Hope Harbinger y Combo Sprite. O sea, tienes mil, mil de cosas para hacer solamente con el Prisma. Es una carta súper brutal y todo se habilita con la nueva fusión del Visas que sale secreta en este sobre, que es de las confirmadas ya. Bueno, también vamos a checar eso, pero bueno, para no cambiar de tema tan rápido, pues yo creo que ese combo, aunque suena bastante interesante, yo en lo personal creo que no se va a jugar, porque para mí un buen combo en Yugi, más allá de que te deje 50 negaciones, Best Pendulum, Best Deck, no sé si te acuerdas de Trif que decía, pero güey, si me encantaban sus thumbnails, que le ponía 20 negaciones, o sea, con una carta, 20 negaciones. Era como no, al día. O sea, pero güey, sube y era, le tirabas un Ash y perdía, güey, o sea, porque para mí un buen combo es un combo que te deja varias negaciones, pero que puede jugar sobre varias hand traps, por ejemplo, los Super Heavy Samurais, ¿no? Que si le haces una hand trap a, no sé, güey, Ash a algo, pues sigue jugando y sigue jugando, para mí esos son los combos. Sin embargo, pues está chévere ver el potencial que tienen estas cartas nuevas, ¿no? Sobre todo Elemental Hero Prisma, que se jugaba hace, hace... En la época del Gladiator Beast. En la época de los Gladiadores, ajá. Entonces, ¿qué te parece si... Perdóname, perdóname. No, tranquilo. Yo siento que el Prisma no va a ser una carta que se juegue en todos los mazos, obviamente no va a ser como un engine del Super Heavy, pero puede que sí se empiece a jugar en Skerklo. Porque como el combo funciona con el campo, con el Visas, con el Raceheart, sí se puede usar el Prisma como una normal Summon que te es una varón y después hacer el combo Skerklo. Entonces, sí puede ser un poco interesante por ese lado. O sea, básicamente, hace Foolish Buriel, me imagino que te buscas el campo y luego buscas qué Skerklo a la mano. El Reinhardt, el nivel 4 de ellos, el 1500-2001, que he buscado cualquier magia de trampa Skerklo. Y me imagino que con ese Revives, ¿te buscas la que revive? El de Visas, ajá. Y revives al Visas, ¿no? Que es Tuner, ¿no? Y con eso, sí, el es Tuner nivel 6 y ya ya haces Varone. Varone, o sea, es una Varone One Card sin gastarte. Ajá. Pues sigue gastando la normal Summon, no sé, no sé. Y puedes gastar la normal o puedes usar el AjiroLips para pagar la mitad e invocar desde llegar al Prisma. AjiroLips. Oye, que para mí, no sé, ahí se... Cuando dijeron las nuevas cartas Gold Pride, yo dije, güey, ¿se podría comentar Gold Pride con Hiro? Digo, pues te bajas 4 mil de putazo y pues ya todas tus cartas ya activan. Ya todo puede hacer efectos súper rotos. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, si quieres, vamos a revisar qué rarezas hay hasta ahorita. Sí. Que han sido reveladas por Konami. Ajá. Para ir revisando, pues, qué hay, ¿no? Entonces, a ver. Sí, aquí está. Ok, vamos a ver la transmisión. ¿Listo? Y bueno, aquí están las rarezas que han sacado hasta la fecha. Son 10 secretas y ¿cuántas ultras? ¿15 ultras? Sí, más o menos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ultras. 14 ultras y 10 secretas. 10 secretas, sí. Y a ver, pues dámonos por orden. La primera secreta es la de los... ¿Cómo se llaman? Manadium. Manadium. No sé. Manadium. Creo que es Manadium, sí. Manadium, ok. Es el campo, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, es el campo. El premet planet... Yo no sé qué. O sea, es un planeta ahí. Bueno, con este campo ya se completan los tres planetas que se supone que Visas tenía que... Los cuatro planetas que Visas tenía que visitar, ¿no? El primero fue el de los Scareclaw, el segundo fue el de los Tyr, el tercero es el planeta bajo presión. Hasta donde yo tengo entendido, el planeta bajo presión es el planeta de los Scareclaw, ¿no? ¿Tú estás enterado de Lore? Sí, no, no estoy enterado del Lore. Ah. Bueno, pues puede tener sentido, porque igual, si vos miras el Lore en sí... Si vos miras los monstruos de Kar, qué tipo de los planetas que ha visitado Visas... Por ejemplo, los Scareclaw dice Primitive Planner, Rakephobia. Y el monstruo de ellos se llama Scareclaw, Rakeheart. Si miras el de los Tyrlamen es Primer, Primer, Perle, Reino, y él se llama Tyrlamen, Rainohart. Todos tienen las iniciativas del último... del planeta del que son. Pero el único que no tiene la iniciativa es el de los Kastira, que se llama Kastira Raysheart. Y el planeta se llama Raysheart. Entonces puede que sí tenga como... Puede ser. O probablemente... Digo, ahí los que le saben a Lore, igual nos... a ver si no nos quieren matar. Pero a lo mejor es el mismo planeta y nada más son diferentes lugares, ¿no? Porque al final de cuentas es el planeta primitivo. Entonces, pues, ve tú a saber, pero ya con esto se cierra el Lore de Visas. Sí, ya con eso ya queda cerrado. Y este planeta está enfocado a la dimensión síncrono, ¿no? Sí. Kastira dimensión Exit, Tyrlamen dimensión Fusión. Fusión. Y el primero era la dimensión Link, ¿no? Que son los Scareclaw, ¿no? Sí. Entonces, pues, ahí escojan su dimensión favorita. Al menos yo en lo personal siempre ha sido la de Exit. La tuya, ¿cuál es? Bueno, es que de los monos que hay, ¿qué manera de invocación es tu favorita? La invocación favorita mía, eso es difícil porque me gustaba mucho la QGZ por el tema de desacoplar materiales. Me parece que una forma de activar el efecto es muy original. Sí. Pero la mecanica de Link también me fascina. Y Rayphobia me parece que es un campo brutal. Entonces, yo creo que me iría por Rayphobia y Raysoft. Son como mis dos planetas favoritos ahí. Que probablemente al final, cuando ya hayan tocado Kastira y todo, se acabe jugando tal vez así combinado, ¿no? Como con Synchros y Exits o Link y Exits o algo así se acabe jugando, ¿no? Muy probablemente. Sí, puede llegarse a una combinación de todo ese tipo de arquetipos. O incluso el Kastira con el Tirlame que tiene una sinergia brutal. De hecho, eso es algo muy chistoso porque todos esos planetas son decks separados. O sea, el Eskerklo, el Kastira, el Tirlame y el Manadom. Pero, por ejemplo, el Kastira y Eskerklo funcionan perfecto. El Kastira y Tirlame funcionan brutal. El Kastira y Tirlame en Eskerklo funcionan también muy bien. Entonces, todos esos mazos se complementan mucho y se puede armar un mazo de los tres planetas juntos. Güey, eso estaría increíble, Karol. Pero ahí sí sería como que te ponen esta Z-Rotation que no te deja poner campos y ya pierdes, ¿no? Porque traes como nueve campos en el... Ya sí, ya. Hasta ahí llega el Kastira y el Masi. GGs. Pero bueno, esa es la primera secreta. Yo no le veo mucho potencial. Ah, bueno, ya ni les dijimos. El podcast del día de hoy, obviamente, está totalmente enfocado a hablar de Cyberstorm Access. Así que, si quieren saber todo acerca de la expansión, pues aquí va a ser, ¿no? Y nos vamos a ir muy a detalle con las cartas que son como de alta rareza y todo, ¿no? Entonces, bueno. ¿Tú crees que el Manadium, o como se llame, va a haber juego o no? No sé, porque tiene efectos muy interesantes, pero no ha visto como combos, así que lo exploten mucho. Y aparte, me resulta muy curioso el efecto de las pepitas, que son que cuando son destruidas por batalla o por efecto invocan desde el deck, y ese efecto no es una vez por turno. Y el efecto de invocarse de manera especial, que eso lo pueden una vez, es cuando controlas un synchro o así. Entonces, siento que con la estrategia de True Draco o True King, eso puede ser brutal. O sea, hacer un Litosaguin, destruir las dos de tierra, remover letras del oponente, invocar una del deck, ya tienes un tuner, tienes un monstruo nivel 9, puedes irte a un synchro 11, y creo que en Punisher es synchro 11. Hola amigos, los que siguen en Twitch y no se fueron, disculpen, se me fue la luz, fue mi culpa, no culpa de Heroes Brand, pero ya regresó, así que si ven que se vuelve a ir, pues ya saben, es porque está fallando acá el sistema eléctrico donde yo vivo. La verdad, no suele pasar mucho, pero bueno, ahorita pasó, así que pues ojalá que no vuelva a ocurrir. Pero, este, ahorita me está enseñando... ¡Pelo! Me está enseñando ahí... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, qué rechazo, güey! Hermana, ¿qué estira? Bueno, me está enseñando al Rey Céjar de Bebé. Bueno, entonces, continuamos con el YugiCast, afortunadamente se quedó grabado ahí en Twitch, entonces pues para los que lo están viendo ahorita en YouTube, también lo hacemos en vivo el YugiCast en Twitch, entonces si lo quieren ver en vivo, pues váyanse a Twitch, también está... la liga de mi Twitch, es mi descripción, como siempre, y pues continuamos, ¿no? Estábamos entonces analizando el campo de los Manadium, que estábamos diciendo. Sí. Y, ¿cuál sigue? Es igual de Lord de Visas, ¿no? La siguiente secreta. Sí, ese es el Visas Astral, el Visius, esta fusión de acá. Es la fusión del sistema de... Digo, si tú le encuentras forma, pues chido, güey, yo no le encuentro forma esa madre. Yo tampoco, yo no le encuentro forma, yo solo tengo una espada aquí y ya no veo nada más. Yo no sé que si es algo que si me lo encuentro en mi casa lo mato, güey, lo aplasto, güey, y digo, pinche, es un bicho muy bizarro ese, güey, ¿no? Pero... O te aplasta el Ati y tiene 3.000 de ataque. Entonces se me aplasta, no, yo creo que yo tendría como 1.400 de ataque, güey, entonces estaría débil en la vida. O sea, pero siento que un humano puede llegar como hasta 2.500, ya más del mago oscuro ya no se puede. No, 2.500 no creo, yo creo que hasta 2.000. Pero pues, güey, el mago oscuro es un humano, güey, y llegó a 2.000. Pero es que es el mago definitivo en términos de ataque y defensa, son a nadie igual. Y bueno, pues aquí no sé si tengas algún comentario de la fusión de Visas, perdón, de Visius Astro, algo que quieras explicar sobre ella. Pues a mí me parece interesante, es una función que sirve, tanto yendo primero para combiar con la crush ship, para revivirlo, porque él no se necesita polimerización, sino que él remueve los materiales del campo o cementerio. Y es un Visas Astro, es un monstruo de 1.500 y 2.100 de defensa, o sea, cualquiera de los heart que haya. Entonces es un monstruo que te puede ayudar a combiar con crush ship y cositas así. Y aparte, yendo segundo, es una carta que selecciona un monstruo en el campo, lo destruye y gana ataque igual a la mitad del ataque de defensa del monstruo que destruyó, cualquiera que sea más alto. Y aparte no puede ser destruido por batalla. Entonces siento que es una carta para ir segundo brutal porque destruyes y aparte también es un monstruo mínimo, mínimo, de 4.200 de ataque que no puede ser destruido por batalla. Entonces siento que es una carta interesante. Por eso fue que la tiraron secreta, porque sí tiene mucha utilidad. ¿Pero tú crees que sí vea juego? ¿O simplemente es de esas cartas que uno dice, puta, están buenas, pero no sé, ¿dónde las meto, no? No sé si en este formato vea juego, pero puede que más adelante sí lo vea. Y siento que cuando lo vea va a ser una carta muy, muy molesta por el hecho de que no pase eso por batalla. Y aparte puedes hacer muchos combos con la crush ship. Eso es lo que más me llama la atención. Y como el Visa se puede jugar casi que en cualquier cosa. Entonces ahí ya le das como cierto plus a eso. Pues yo en lo personal siento que es una carta como que no va a ser cara simplemente porque nada más vas a necesitar una. No creo que tengas un extra de que lleves tres. Y va en text de como que muy específicos, ¿no? Entonces, si le ponemos una calificación, yo le pondría un 7 de 10. ¿Tú qué le pondrías? Yo le pondría un 7 u 8, más o menos. Bien, bien. Porque tampoco va a ser la mejor carta del formato. Pero sí, cuando se use, sí va a ser muy molesta. Excelente, pues. Al menos la ilustración se ve bastante pica, ¿no? Sí, al menos cuando descifremos qué es eso, va a ser muy brutal. Si se puede comer, yo sí me lo como la chingada. Ahora seguimos con las siguientes dos cartas, que son cartas Gold Pride. El nuevo soporte Gold Pride. Luego soporte Gold Pride. Se me hace interesante que le estén dando tantos slots secretos a Gold Pride. O sea, me parece que ahorita ya tiene... ¿Cuántos slots secretos se ha llevado? ¿Cinco, no? Tiene... No, tiene dos de la anterior expansión, que es la magia secreta y el monstruo, el caballito. Y ahorita otros dos, ¿no? Y estos dos más. De resto han sido muchas ultras. Esos sí han tenido bastantes ultras. Porque aquí tienen tres ultras y en la anterior expansión tuvieron dos. O sea, y las personas no se están dando cuenta de que, por ejemplo, Cástira tiene... Me parece son dos secretas... Tres secretas y tres ultras, ¿no? Es lo que tiene Cástira, ¿no? Sí. Unicornio of Henry Rise y Planeta... Teos y a Rise. Y a Rise. Y la gente no se da... O sea, dice puta Cástira súper mega caro y, o sea, realmente el Gold Pride ya tiene más cartas. Tiene cuatro secretas y tiene cuatro ultras, ¿no? Ultras. No, de hecho, cinco ultras, creo. Cinco, seis. Entonces, algo nos está queriendo decir Konami. Ninguno de los creadores de contenido nos hemos puesto a la tarea de sacar esos combos todavía. Pero, ¿tú qué crees? ¿Crees que sí haya potencial? Sí, he visto uno que otro combo. Porque como este más suele pagar tanta vida, lo ha combinado con Punk. Y el engine Punk tiene mucha sinergia con ellos porque ellos invocan de manera especial cuando tenés menos vida que tu oponente. Entonces, te abre full el panorama, las jugadas sincro, aparte del bichito, este nuevo psíquico que parece jeans o pequeño. Sí. Te da la jugada, la nueva fusión que se equipa sin hacer target. Y la nueva magia secreta también es, pues, es muy, muy buena porque te añade un Gold Pride desde acá a la mano. Si no estoy mal, es un monstruo. Y te baja vida. Y cuando un Gold Pride que tú controlas, ah, y te baja vida igual al ataque del monstruo. Y te hace robar en la end phase. Ajá, pues, no era en phase. Cuando un Gold Pride deja el campo, se devuelve, roba una carta una vez por turno. Entonces, es... Está brutal, ¿no? Es buena. Es bastante buena. Y aparte, las disrupciones que deja son también muy decentes en el campo. Y ya, pues, con el motor punk y así, pues, te puedes extender a muchas más cartas. Ya no está el Chaos Ruler, pero sigue estando Deer Note, que es un 5 que reyó un nivel 3 y puede hacer un sincrocho cualquiera. Entonces, bastante, bastante interesante lo que se pueda llegar a hacer con todo ese motor Gold Pride y con el motor punk. Incluso, punk y Soler... Básicamente, el Exit es un Zenmighty. Zenmines, sí. Básicamente es un Zenmighty o Zenmines. O sea, dos monos de nivel 3 es genérico, te invoca uno de Lec. O sea, es un puto... Ajá. Es bastante, bastante bueno. Entonces, yo creo que si yo tuviera que rankear el soporte Gold Pride, sí le pondría un 10. La verdad es que generalmente la segunda wave de soporte es malísima. Pero en este caso, puta, brutal, ¿no? O sea... Sí, está muy, muy buena esta nueva ola de soporte y aguanta ver cómo se desarrolla el mismo más en el formato. Siento que sí tiene, sí va a haber cabida para él, no un tier 1 ni un tier 0, pero sigamos un tier 2 tirando de los primeritos. Para mí sí se anda a usar. Tirando al 1. Digo, a lo mejor estoy equivocado, pero seguramente. Pero para mí sí, 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 si el Lec realmente, o sea, tiene las herramientas para hacer un tier 1, güey. O sea... Sí. O sea, su única desventaja, pues sí es el tema de la vida, que imagínate, te toca contra un despia y te pone Masquerade y todo así de puta, güey. O sea, todavía tengo que pagar dos veces, o sea, por el Masquerade y por lo mío. Ah, eso sí lo matan. Pero muy buenas cartas. Yo si les pongo un 10, tú igual, ¿tú qué les pondrías? Yo les pondría un 7 u 8, pero por desconocimiento. Porque no sé qué se puede llegar a hacer, cómo las pueden explotar, porque sí he visto combos, pero no los he visto en juego. O sea, ya en la práctica, ¿cómo pueden ser de relevante? Entonces le pondría un 8 u un 7, más o menos, pero por desconocimiento. Por desconocimiento, bien. Bien. Ahora, no sé si ya quieres hablar un poquito más de las cartas World Pride, o ¿tú sientes que ya...? No, siento que haya mucho que hablar. Por lo mismo, o sea, no hay mucho que hablar tampoco. O sea, hay que esperar a que saquen los combos, hay que esperar cómo se desarrolla, pero el que está bueno, el soporte está muy bueno. Muy, muy bueno. Eso sí. Ahora, pues continuamos ya para llegar a la mitad de las secretas, que en este podcast vamos a analizar. Generalmente en los podcasts de expansiones nada más vamos a analizar las secretas y las ultras, y ya hablaremos en general de las demás cartas un poquito. Uno de los síncros que la gente creo que no le está dando todo el hype que se merece es el Ángel del Caos, ¿no? Se llama, ¿no? Sí, el Ángel del Caos. Una carta brutal. Absurda. Absurda. Yo creo que va a ser el dolor de cabeza de muchos, 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 muchos duelistas. Y es porque es una carta que si la haces con un monstruo luz, que cabe recalcar que no te pide que sea túner, puedes utilizar cualquier monstruo luz. Se vuelve invulnerable a efectos activados. De monstruos. Sí. De monstruos. Ah, nada más de monstruos. Ahí pensé que... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al YogiCast. YogiCast. Como se pueden dar cuenta, bueno, yo traigo la misma playera de ayer, lo hice como para que según no se note el cambio, pero no, este es otro día. No sé si te cambió, ¿sí te cambiaste o no, amigo? No, no, no. Ah, ok, ok. La de ayer la del límite es oícente. Ah, ok. Bueno, les contamos, pues el día de ayer estábamos grabando el YogiCast, pero mi computadora empezó con unos problemas ahí, ya saben. Y bueno, tuvimos que hacer ahí problemas técnicos y ya a esta hora sí ya la compu, pero, pero pues sí les quería decir por si ven ahí como que hubo un corte medio raro o como que nos ven las caras un poquito más hinchadas es porque nos acabamos de despertar. Es sábado. Estamos recién levantados. Lo que hacemos por ustedes, nos paramos un sábado como a las nueve de la mañana. Jan, deberíamos estar durmiendo hasta las doce del día. Hasta las doce de la tarde, exacto, bien crudos. No, yo, no, yo ya no estoy para, para eso, ya estoy viejito, güey, pero tú sí estás en la mera edad, Janus, ¿verdad qué onda? Sí, sí, ya. ¿Te fuiste a cotorrear o no? No, ayer sí fue más relajadito. Fui al toque de los amigos ahí que hicieron un tributo al Tonjon y ya después sí me fui a cotorrear un ratico, pero eso va. Algo, algo chill. No te fuiste a teatrón, güey, ahí en. No, no, no. No, ahí sí, ahí sí. Ahí sí no hubiera despertado a las nueve. No, güey, cagadamente muchos de los que fuimos a jugar al güey si es pasado, Bogotá, sí fuimos ahí a teatrón, güey, y no mames, sí, güey, o sea. Eso es, es una cosa de locos. Ahí en Medellín tienen algo parecido así a Sodombo y Gomorra, o no. Pues sí, o sea, el Parque Lleras de por sí, por el, todo el sector del poblado y el Parque Lleras es un lugar para fiestas y brutal. Y obviamente uno de esos lugares así todos despampanantes y todo ese tipo de cosas. Y acá obviamente pues pega más el reggaetón, entonces hay mucha, mucha disco de reggaetón. Entonces sí hay lugares para descontrolarse así brutal. Como dice la Biblia, si necesitas reggaetón, dale, ¿no? Y este, y como última pregunta que se me había olvidado hacerte ayer y no quiero que se me vuelva a olvidar hoy. ¿Qué onda? ¿Tienes planeado venir al güey si eres de Cancún o no? Claro, claro, eso te iba a decir. Claro, ya estoy organizando el viaje, estamos pendientes, mirando los gastos y todo, pero claro, es güey. Dígame, ¿cuándo en la vida va a haber ver a un güey si es en Cancún? Ponte de acuerdo ahí con, con Dieguito Monroy, él es de Villavicencio, porque para que se vengan a Cancún y nos la vamos a pasar muy chingón. Yo, yo voy seguido de vacaciones a Cancún, entonces ya conozco bien. Este, y los quiero llevar a unos cenotes güey, no sé si ha decidido alguna vez a un cenote. No. Que son estos como, son los hoyos que dejaron los, el meteorito, el meteorito que cayó en Yucatán y extinguió a los dinosaurios. El que limitó a uno a, o Bill Raptor y todo eso, este, dejó hoyos en el piso. Entonces, estos hoyos están llenos de agua, pero pues es una agua hermosa güey. No, ni idea, no. Bueno, solamente existen en México güey, no existen en otro planeta, en otro lugar en el planeta güey. Los quiero llevar a los cenotes güey, los quiero llevar a, a, ahí a, a echar fiesta. No, vamos, vamos, vamos. Para los que no sabían, va a haber un güey si es en Cancún y, y pues la verdad sí fue como una cosa súper rara. De hecho, yo iba a ir a Canadá, a güey si es de Canadá, pero lo pusieron en la misma fecha que el de Cancún. Entonces, de Canadá, estarse muriendo de frío ahí, viendo a la cara de Jesse Cotton, ahí, a estar en Cancún en la playita con, 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 con un, con un rico coctel de camarón así, delicioso. Pues mejor en Cancún, ¿no? Sí, obvio. Bueno, continuamos con el, con el resumen. Eh, nos habíamos quedado en las, en las rarezas de las cartas. Eh. Sí, estábamos hablando del, 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 del Caos Angel. Del, del Caos Angel. Entonces, pues, no sé, si quieres, eh, si terminamos de hablar del Caos Angel o, o lo volvemos a hacer de, de inicio, por el recorte que hubo. Pues, igual, yo creo que, hablar del Caos Angel es muy, pues, es muy poco lo que hay que hablar, porque igual, de, pero ya se sabe que la carta es buenísima. O sea, es un monstruo inafectado, es un monstruo que protege a estos monstruos de batalla, no necesita tuner, porque lo haces con cualquier monstruo, luz y oscuridad, y puedes tratar a cualquiera como no tuner, como tuner, perdón. Entonces, en un formato que se puede usar los bestials, porque, pues, ya tenemos más brandes y así, y eso va a ser una locura. Incluso el mismo Dragon Link puede bajar esto sin más. Entonces, puede resultar que el Dragon Link ya empieza a ser un problema más. Oye, pues, si sigue Cachira en el formato, pues, ya hay más formas de controlar el Dragon Link. Pero, si sale el Cachira, Dragon Link con Caos Angel sí puede ser un poco más peligroso. Oye, yo siempre hago ese, ese como observación, chiste, no sé cómo decirle, que a la gente que armó Dragon Link, o sea, le mega salió buena inversión, güey. O sea, es un deck que ya tiene, puta, que tendrá cuatro años, y que, o cinco años, y siempre ha sido un buen deck. O sea, hasta la fecha, te toca un Dragon Link, te gana el dado, y tú así de, puta madre, güey. A ver, que no me vaya, que no me vaya a dejar ahí todas las interrupciones, porque... Entonces, pues, sí, es una muy buena carta, junto con el Sincro, que es Ultra, que está abajo. Ah, sí, el Vistiel Dispater, sí. Creo que esas dos cartas le dan demasiada fuerza al Vistiel, y al Vistiel, por ende, pues, al Dragon Link, ¿no? Ajá. Sí, sí, estas dos cárticas son una oleada de soporte muy, muy fuerte, porque, claro, ya perdían el Caos Ruler, pero entonces ya le das el Caos Ángel, que, pues, si les paras todo el combo y así, se van por él. Y ya te dejan un monstruo, inafectado por efectos de monstruos, e indestructible por batalla. No, pues, ya es muy... Sí, pues, en la grabación anterior, recuerdo mucho, se me quedó grabado que dijiste, güey, es que te dejan un Fenrir, este, que no se me destruye por batalla, y es como de, ay, güey. Sí, o sea, es que lo genérico del Sincro es muy fuerte, porque si, digamos que vos lo lográs bajar en Cash Tira, o en cualquier otro mazo que juegue Fenrir, digamos un Super Heavy, y bajas este monstruo y bajas un Fenrir, pues, tenés un Fenrir indestructible. Y empieza a pegar, y a pegar, y a remover, y a remover, entonces es muy difícil de quitarse ese tipo de monstruos. Sí, sí, sí. Incluso, Fenrir es una carta que puede jugar cualquier mazo, esta Dragon Link, especial Fenrir, y ya normal tracer o cualquier cosa, es en su combo, tranquilos. Sí, de hecho, tengo entendido que, que Fenrir, eh, eh, bueno, en los CG está uno, pero en TCG no creo que lo toquen, así que yo creo que va a volver a subir de precio el, el Fenrir. Este, ahí, ahí para que no vayan a vender esos Fenrir, es probable que toquen, pues, es al, al unicornio, pero pues ya. Ya veremos eso en otra, en otro video, en otra banlist, ¿no? Sí, sí, aunque yo creería que a Fenrir le pueden hacer la del Pancratops, dejarla a uno porque es un Pancratops, entre comillas, también. Es un, bueno, Pancratops es mejor que Fenrir, seamos honestos, porque al menos, o sea, Pancratops sirve contra todo tipo de decks, está más fuerte, eh, y, bueno, yo en la personal que siento que un Pancratops es más versátil, ¿no? Sin embargo, pues esto que tiene Fenrir de buscarse a sí mismo, pues sí es, sí es este, sí es algo que, que sí está demasiado plus, ¿no? Y, y bueno, no sé si quieres agregar algo más sobre el, el, el Chaos Angel. El Chaos Angel, no, el Chaos Angel ya, pues, creo que ya todos saben lo que se avecina y se vienen tiempos oscuros con esta carta, Entonces, tengo que esperar a ver cómo se va desenrollando, desenvolviendo el formato con esto. Tiempos oscuros vienen, Harry. No, muy bien. Y bueno, las siguientes tres cartas, pues son la, las tres son soporte para el mismo deck, que es el deck Branded Despia. Ya tengo cien mil cartas de soporte. Este, y bueno, de esas tres cartas, ¿cuál te llama más la atención? Eh, y ¿por qué? ¿Y qué hacen? En general, en general, ¿qué hacen cada una? Crack, y tengo abierto el Dueling Book, sí. En la que más me llama la atención es el Albion, de Incandis en Dragon. De resto, la virtuosa nueva y la, el sincron nuevo, el sincron nuevo me parece que es malo, la verdad. El nuevo Despia, este, este sincron, el Despia en Lulu Walili. No, bueno, Lulu Walili. Esa es la, es la secreta que decíamos, ¿no? Que abre esto sobre, secreta, güey, Chaos Angel, Chaos Angel. Ay, no, tiene dos mil quinientos de ataque, güey. Me salió Lulu Walili. Me salió Lulu Walili. Este, carte, eh, la Quem, me parece que es buena. O sea, no siento que se vaya a jugar, pero si se juega, va a ser una molestia, porque cuando activen el efecto de Mirror Jade, pues se reviven el Albas y pueden fusionar. Entonces puede ser una molestia, porque ya siempre está como una carta dogmática o Despia, entonces la pueden invocar con el Ash Dragon. Y pues ella dice, cuando norma la Especial, le envía un Albas desde el deck o una carta que lo mencione al Cementerio. Entonces ya de por sí, ella te busca el Albas para poder utilizar la interrupción en el turno al oponente, en caso tal de que hayas devuelto el Albas al deck con el Albion. Y con el Lueleon, perdón. Y ya, pues si activas el efecto de Mirror Jade, ella dice que si una carta deja el extra deck, selecciona un Foreign of Albas o un monstruo que lo mencione al Cementerio y lo invoca Especial. Entonces ahí puedes hacer efecto de Mirror Jade, enviar Albion, hacer efecto de ella, invocar de manera Especial al Albas y hacer fusión. Entonces ahí te puedes quitar dos monstruos y bajar otro Mirror Jade. Entonces es, es pesadita la, esta nueva virtuosa, no creo que se juegue, pero va a ver cómo se desarrolla el formato, aparte es otra secreta. O sea, ya tenemos a la Cartesia secreta, a la QEM secreta, pues ya son demasiadas secretas para ese marzo. Sí, lo que estábamos diciendo ayer es que, que sí se ven bien, bien, bien que les gusta My Chemical Romance, ¿no? Sí, sí, estas son las, las que ponen panda My Chemical Romance, son de la Black Parade. No, también del Albas, güey, si ves al Albas también se ve bien, bien acá, bien Darks con su flequito acá, todo. Todo, todo shady, güey. Mira, a verla, güey, también. Entonces, pues, que triunfe, que triunfe la depresión. Y este, y sí, fíjate que, que, que esas tres cartas nuevas, para mí, realmente, eh, la más interesante es Albion. Sí, Albion es el mejor. No sé si, Chivico, es el meme de Albion Online, es un RPG rolinial. Sí, es una, es explorar un bastón y estoy con cuatro idiomas, cinco idiomas diferentes. Sí, sí, sí. Albion Online es un RPG rolinial. M-M-O-R-P-G. Así, así es, es un M-M-O-R-P-G. La carta es interesante, o sea, creo que ya es el último soporte. Sí. Por ejemplo, eh, es una carta que hace lo mismo que Branded Expulsion, eh, pero mejor, porque Branded Expulsion, bueno, no, peor. Un poquito nerfeado, yo creo que no es mejor, pero un poquito nerfeado. Sí, claro, porque Shifter, eh, Shifter es auto. Ahí se lo mata. No, 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 ajá, claro. Eh, pero bueno, es un body en el campo, entonces, pues, 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 quieras que no, pues, ser un body ya es algo de ganancia. Eh, sin embargo, para mí siempre el rey del deck de espia será Mirror Jade, o sea, eh, es de los pocos monstruos que tienen removal sin target que su efecto de Mirror Jade, eh, cagadamente, sí destruye las cartas que dicen que no son afectados por efectos activados. Ahí sí, no, no te sabría decir por qué, porque no soy juez, pero sé que el efecto de Mirror Jade, por ejemplo, sí destruye al caos Angel. Me imagino que es, creo que es porque cuando se va al cementerio, cuando deja el campo activa, pero ahí no destruye, y luego en la enfez se destruye. Y destruye la enfez. Algo así, sí, sí, este, pero bueno, no, es otra herramienta que tienes en el extra deck. Ya al final, no sé si haya espacio para tantos pinches monstruos en el extra deck, no sé. Yo creo que sí, porque igual hay fusiones, pues, que pueden salir tranquilamente, o sea, ellos igual, porque es que no estamos contando tampoco con la baneada del Mindhacker. Entonces, si banean el Mindhacker, muchas cartas que vuelvan a dos, como el dragún a algunos, pues ya sale dragún. Bueno, sí. No hay necesidad de jugar dragún y así. Porque igual las fusiones que mencionan al albas, uy, eh, son bastantes, pero muchas se pueden llegar a cortar, pues, muy fácil a dos, o incluso a uno. Fíjate, yo he visto. No sé si el espacio se lo tiene. Yo he visto que mucha gente corta a Cuéretis, y me dicen, es una locura, güey, o sea, a mí Cuéretis se me hace top 5 de las mejores fusiones de Despia, top 3, güey. O sea, se me hace una fusión increíble que te deja hacer OTK, así te dejen lo que te dejen. Este, pero de lo que está recortable, pues, a lo mejor por ahí el, el, el este, el Alba Lenatus, ¿no? Es el que te busca dragones, ¿no? Alba. Alba, que es Alba Lenatus, ¿no? De lo recortable, o, 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 por ahí tal vez se pueda recortar el de los, el de los. Yo diría que el de los Sebrigate también se puede recortar la navecita esta. Fíjate. Que algunos juegan en los Sprint. Fíjate que la navecita yo simplemente no la recortaría porque es la única fusión que puedes hacer con los Kastira. Este, que, que no te pide que sea luz o dark. Entonces, si tienen ahí la Branded que revive, la Branded Management, te pueden, te pueden quitar tu unicornio o tu Fenrir. Nada más por eso yo no quitaría la navecita, pero, pero realmente creo que el deck ya tiene como el espacio muy limitado. Y, pues, no sé si vayamos a ver por ahí un limit de la Branded Fusion. Creo que sí me gustaría que llegara el deck al Conti, al Mundial completo. Sí. Bueno, al Mundial no, ¿no? Porque en Japón creo que sí ya está tocado, ¿no? No, allá en Japón creo que, ah, sí, creo que Branded Fusion está uno. Creo que sí está uno. Me gustaría que llegara, aunque sea al Conti completo, porque sí ya es un año completo de, de sacarle cosas al Branded como para que no llegue, ¿no? Pero bueno, para, para no extendernos más, ¿alguna otra observación que tengas sobre las cartas secretas que tenemos ahí en el, en el? En, no, pues de las secretas, siento que nos, no es la última maravilla del mundo y tenemos como una, dos, tendremos cuatro interesantes dependiendo de cómo evoluciona el Gold Pride con lo punk y así. Sí, pero pues ahí, yo diría que hay como cuatro o cinco interesantes dependiendo también de cómo salga el Branded con el, con el nuevo Albion Online, que es un MMORPG. No lineal. Albion Online es un RPG, no lineal. Güey, qué pedo con los memes. Un señor, un señor de mi edad utilizando esos memes, güey, qué horror, güey. O sea, me convertí en el tío, en el tío ridículo, güey. No, pero ese meme es buenísimo. Vos jugaste al Bien Online, yo sí lo jugué. No, no, güey, no. Yo, esos, esos juegos suelo no tocarlos, güey, porque cuando iba en la, en la prepa, este, hace muchos años, güey, eh, tu, tuve un amigo que se metió a jugar MMORPGs, que se llamaba por ahí, este, por ahí, él sabe quién es, creo que sí ve los podcasts. Este, este, y un día dejó de ir a la escuela, güey. Él jugaba a uno que se llamaba, ajá, él jugaba a uno que se llamaba Ragnarok Online. Este. Ragnarok Online. Ajá, era uno, un MMORPG viejito, ¿no? Ajá, sí. Y este, un día dejó de ir a la escuela, güey, total que ya cuando tenía como una semana, este, de ir a la escuela, pues dijimos, qué pedo, ¿no? Y fuimos a su casa, güey, porque en ese tiempo, pues no existía todavía, imagínense, o sea, no existía el celular como ahora, güey, qué pedo, estás bien. O sea, sí existían los celulares, pero eran de esos que eran que jugabas a Snake, de los Nokia. De los Nokia, sí, sí, sí. Este, y los Alcatel, y eso, no sé si esa marca existió alguna vez en Colombia. Sí, sí, claro. Y fuimos a buscarlo a su casa, güey, llegamos a su casa, el tipo, en un cuarto lleno de dos montañas de ropa que llegaban casi, casi al techo, güey. Comida, este, o sea, el tipo, su vida se vino a la mierda, güey, por andar jugando a esas madres. No, pero, pues, hombre, poco. Güey, o sea, en serio, güey, y le dijimos, ¿por qué no has ido a la escuela? Es que no, güey, estoy jugando y estoy subiendo de nivel a mi personaje. Y, o sea, y yo dije, no, güey, en mi vida toco esos putos juegos, güey, porque como yo también soy bien, bien, este, bien clavado. Viciado, güey. Bien viciado, güey. No, güey, me voy a quedar ahí, güey. O sea, por eso nunca los toqué. Y, de hecho, LOL sí me ha llamado la atención, pero no lo he tocado por lo mismo, güey. Porque como soy muy viciado, güey, no mames. O sea, yo por eso Yugi y, como dicen los gringos, Yugi and Bitches. Y ya, nada más. Así dicen los gringos, yo nunca los he escuchado, los que juegan Yugi and Bitches, nada más. Y estoy no biches. Entonces, pues sí, las cartas ultra son básicamente del mismo, del mismo soporte, de los mismos arquetipos. Por ahí, pues vamos a echarles una revisada rápida, que las primeras dos son cartas Manadium. Un sincro que hace como Tereja Cero TK, puede pegar varias veces. Y ahí la interesante es el de nivel 4, que es como buscador. Ajá, que busca Magia Trampa Manadium y se invoca destruyendo un monstruo de, creo que 1500 y 2100. Creo que destruye un, pues como un, ¿cómo se llama este? Un alguien con las stats del Albas. Del Albas y del Visas. Oh, claro, del Visas, ajá. Sí, destruye un Mana, un Manadom, o un monstruo con 1500 y 2100 de defensa. Sí, los stats del Visas. ¿Sabes qué? Ahorita que veo las cartas Manadome, me dan un poquito como de vibra de Bujins. ¿Te acuerdas de los Bujins? Sí, sí. Me dan como vibras de Bujins. Sí. Sí, sí, no, no sé. O sea, me refiero a los efectos y no a las ilustraciones. Mira, ponle Bujins ahí en el buscador. Bujins. Saludos a la chica Bujins, por cierto, a los que la conocieron. Me desbloqueaste un recuerdo, ¿verdad? Mira, por ejemplo, ve ahí al que está en tercero. Tercero este. Ah, bueno. Y si no, o sea, dar una vibra bien fuerte de Bujins, ¿no? Sí. Ah, los Bujins, no sé, siempre me parecen arquetipos súper interesantes. Con cuatro o cinco monstruos principales y un montón de bestias que los protegen. Sí. Era genial. Sí, a mí se me hacía, yo jugaba a Ebulsar, pero sí era, era, eran buenos tiempos aquellos, dirían. Han pasado, han pasado 80 años. Sí, este mazo, sí, pues, viejísimo. Pero sí, lo manadón, no sé, a mí me han estado, ahorita me han pasado un video de combos, tengo pendiente de verlo. Es interesante. Igual, yo voy a conseguir mi core manadón porque, hombre, los cuatro, los tres planetas que he visitado el Visas han sido competitivos, excepto el Skerklo, y el Skerklo ha dado pelea en algunas que otras cosas. Entonces, es bueno tener ahí todos esos planetas del Visas que porque son mazos que siempre dan algo de qué hablar. Aparte, estas pepas, lo que yo te decía ayer también, ellas invocan de manera especial cuando son destruidas y ese efecto no es una vez por turno. Por ende, puedes destruirlas con los Turquín o hacer con los diagramas y puedes hacer jugadas casi quentinitas. Y aparte salen ahí los, los del planeta, pero en Chibi, ¿no? Sí, aquí sale lo del Skerklo, aquí salen los Tirlamen y no sé cómo se llama el manado, aunque no lo han pasado bien, de los Cachin. Ahí del Tirlamen, ¿quién es el que está ahí como en Chibi? No sé, yo no conozco a este, puede ser, no sé, la verdad no, no se me parecía a ningún Tirlamen, porque tiene una máscara y de hecho el Skerklo tampoco es alguien conocido, o sea, ah bueno, sí, este sí, el lobito sí, pero el Tirlamen tiene una máscara y no, no hay ninguno que tenga una máscara. Y también va a salir el Rai Sejar, ¿no? Cuando era vientre a billecillo. La Rai, sí, así. No sé por qué me imagino que el Rai Sejar cuando era niño, era de los niños así de, así todo maligno, güey, ya se convierte en pinche Rai Sejartaca con su garra, güey, así de... Sí, sí, este sí. El Albertano. El Albertano, el viejo Albertano. Pero sí, de estas ultras así, la única que me llama más la atención, aparte del soporte de Gold Pride, es el Beastial Disparter. Sí, a mí también. Aparte la ilustración da susto, o sea, esa ilustración da miedo, es un dragón todo perturbador, una pesadilla. A mí se me hace de esas como arañas, arañas de Australia, güey, que están como de este tamaño. Se encuentran en las puertas, que te cierran la puerta y está la araña y pega. O sea, güey, tú ves fotos de gente de Australia así, ah, me encontré una araña en mi casa, güey, pinche araña de este tamaño, güey. Sí, sí, sí. O sea... El Beastial Disparter. Me encontré un Beastial en mi casa y el Beastial... No, es que yo no, güey, yo veo eso, yo creo que... caigo ahí muerto, güey, o sea... Así literal, este... Pero sí, o sea, definitivamente para mí esta expansión, a excepción de las dos últimas secretas que no las han revelado, que para mí van a ser las cartas más caras de la expansión, las dos que faltan, secretas, que yo creo que puede ser la Trap Track, la Trap Track y la... La Magia, que siempre se me olvida el nombre, que la tienes ahí. La Morganite. La Morganite, esas dos. Creo que no trae tanto estable, como en otras ocasiones. No, este Beastial trae más Engine que Staples. Sí, trae más este... Como le dicen, Legacy Support, ¿no? Que es como para... Sí. ...arquetipos viejitos. Pero súper interesante. Trae muchas cartas muy buenas. Ahorita vamos a revisar eso. Entonces, ya para terminar con el tema de las rarezas, todavía faltan algunas cartas. ¿Algún pronóstico que tú tengas de las rarezas que faltan? ¿Qué cartas pueden estar ahí? Yo diría que al menos una de las secretas la tiene que ver el Super Heavy. ¿El Super Heavy? Me parece inaudito que no se le den al menos una secreta sabiendo que ese combo es tan absurdo. De pronto, el... La moto. Es que la moto es la mejor de todas. La moto... Bueno, pues es mejor el péndulo, pero... Yo diría que la moto sería la que pongan secreta y el péndulo lo saquen ultra raro y así. Y la otra, la Trap Track. Yo sigo que la Trap Track tiene que ser secreta. Claro. Para que se llegue al mismo... El mismo patrón de la Trap Track. Claro. Y aparte, esta es mucho mejor que la Trap Track. Sí, porque la Trap Track te obliga a jugar... Bueno, ahorita hablaremos de esa carta más que nada en las cartas que tú pronosticas que van a ser las... Las buenas cartas de la expansión. Pero sí, o sea, sí, definitivamente es una... Es una cartaza, ¿no? Y de las ultras... Pues ahí sí tenemos mucho de dónde escoger, ¿no? Yo creo que... Sí, ahí viene un... Por ahí... Yo creo que la Morganite puede ser ultra. Satellar Knights, este... Los Satellar... Cosas súper heavy. Esa más energía que puede ser ultra. La... A mí me llama la atención que escogiste esa carta porque yo cuando la leí en mi análisis de la expansión pensé que era mierda, güey. O sea, porque obviamente uno no conoce cómo puede darle tanto. Entonces yo dije, pues no la veo tan buena, pero ahorita nos explicarás qué hay. El que sí creo que sí es seguro que va a ser o secreto o ultra es el que está al lado de la magia Tellar Knight, que es el arlequino. El Amazement. Sí, porque el Playmat de Regional, este... Sale él. Es él. Entonces... Es el Playmat hermoso. Creo que siempre las cartas que salen de Playmat tienen ahí alguna rareza. Entonces... Sí, creo que sí. Y bueno, ese arquetipo pasó sin pena ni gloria. Todos pensábamos que iba a salir el nuevo Eldich, pero pues a lo mejor con esta carta pues ya levanta un poquito, ¿no? Entonces... A ver que esta carta es muy buena. Pues entonces no sé si quieras agregar algo más a los pronósticos de las rarezas, sino ya para pasar a las mejores cartas del set. Yo diría que el arlequino nuevo, pues el Amazement, alguna que otra carta, a Tellar se puede llevar dos, tres espacios. Este... De lo grande no veo más. El Apol Dragon sí no lo veo secreto, sí puede salir ultra, puede ser lo más facilito que salga. El Libromancer no baja a común. El Libromancer no tiene cartas comunes, creo que tiene uno o dos. Entonces esto tiene que ser súper ultra, sí o sí. Este, el Opurelli, el Opurelli tiene que ser ultra. Uy, es verdad, claro. El Molito Dark, el Illy, tiene que ser mínimo ultra, oye. O sea, porque... Sí, tiene que ser ultra. No acepto menos. Y esto... Yo hasta le tiré esta magia secreta. Es que es buenísima esa carta, pero pues también la puede sacar ultra. Que de hecho, fue un fact, como dicen por ahí, el Opurelli pareciera que es barato, pero el deck es carísimo. O sea... Ha subido mucho de precio últimamente. Ha subido mucho de precio. El deck es bueno. Por ahí ya estaremos experimentando con el deck, pero sí. Ok. Ahora, chicos, estas cartas que están aquí están sustraídas de un video que hizo Heroes Brand sobre las cartas que él cree que son las mejores cartas de la expansión. Ahorita nada más vamos a entrar como que un poquito a detalle en cada una, pero si quieren ver el análisis completo de cada carta, vayan al canal de Heroes Brand y vean el análisis. Él lo tiene ahí, para ver carta por carta. Aquí nada más en el podcast es como que hablar un poquito de la expansión a grandes rasgos. Entonces también, pues si les gusta este tipo de análisis por parte de Esteban, vayan a su canal. A mí me gusta mucho ver el canal de Esteban. Tiene combos muy buenos. De hecho, hace poquito subió... Subiste un combo, ¿no? El de los Satellar, ¿no? No, no, el del Elemental Hero Prisma. Ah, el de Prisma. Sí. Entonces, revísenlos y todo. Entonces, a ver, de estas cartas que tienes aquí, escoge cuáles son las cinco que más te llaman la atención. Las cinco que más me llaman la atención, entonces, a ver, sería esta, esta, descartando lo obvio. Obviamente. Y lo súper heavy, ¿no? Fíjate, a ver, yo quiero... Yo quiero que expliques qué pasa con el Apple Dragon, a ver, porque yo, yo... Esa carta, cuando la leí en mi... Cuando la leí en el análisis, no la... No le vi gran cosa, pero me imagino que debe tener algún combo por ahí. Sí, lo que pasa con el Apple Dragon... A ver, pongámosle aquí de primero para que hablemos de esto de una vez. Lo que pasa con el Apple Dragon es que es un tuner nivel 2 gratis. O sea, es un monstruo que se invoca especial si no tienes un monstruo de efecto en el campo. Eso tiene mucha sinergia con lo Adventure Token. Entonces, eso se hace un Syncro 6 gratis y te puedes expandir a más jugadas sincro. Aparte, en el Dragon Link, que es un mazo que hace tanto spam de dragones y lo mandas al cementerio de Reivis con Pisty, tenés un acceso a un Syncro cualquiera. Él, aparte, se remueve del cementerio para invocar un Token. Y el Token es el más roto de todos porque puede ser tratado como un tuner. Claro, para él. Entonces, es o uno tuner o es tuner. O sea, tenés un monstruo súper... volátil ahí para hacer lo que vos querrás. Y, como él se remueve para hacer este efecto, lo puedes revivir con el Bistel Dispater y seguir haciendo combos. Entonces, es un monstruo que se le puede sacar demasiado jugo con el Combat Adventure Token y con la estrategia de dragones haciendo Syncro y Syncro y Syncro. Ok. En realidad, es un monstruo que puede hacer mucho spam y generar mucho control en el juego. De hecho, hay unos combos... Que lo puedes invocar hasta en... Lo puedes jugar hasta en Sprite, ¿no? Por ahí. Sí. Digo, ya estoy inventando cosas ahí medio raras, pero no sé, güey. Te da la posibilidad de hacer Heraldo y cosas ahí medio loquillas, ¿no? Pero la cosa es cómo bajarlo porque igual si lo hagas con Gigante pues ya no te sirve para nada y así, entonces... Si tenías que jugarlo... En una versión con Adventure, ¿no? Probablemente de Sprite con Adventure, por ahí. Sí. Algo así para hacer un combo, digamos, de varones, cositas así. Porque igual esto más el combo de Adverture, o sea, esto es un Syncro 6. Si lo removes, te invoca un Token, ya tenés un Syncro 8. Puedes seguir escalando y escalando así en Syncros. Y si lo devolvés al cementerio, pues puedes escalar a una varones. Algo así. Sí, sí, sí. Entonces, este monstruo es muy interesante. Obviamente en este momento no va a romper el formato porque tenemos mejores combos como el Super Heavy, tenemos todavía el Cash Tira en el campo, tenemos muchas cosas ahí. Pero va a haber un formato en que sí va a ser útil el Apod Dragon. Ok. Siguiente. Firewall, Bebé Dragon. Firewall Defenser. De las mejores cartas Cybers que yo he visto, que han sacado. Dice, si esta carta es mandada al cementerio como link para un ciberso, o sea, para el incurivo, para... Hay como cuatro cibersos que se hacen. No, pero creo que solamente se puede el incurivo. Creo que es el único target que tiene. Ah, no. Y tiene los... Tiene los link... El discípulo, ¿no? Ajá. El discípulo y el devoto. El discípulo y el devoto, sí. Sí, pero creo que eso sí no funciona, porque creo que sí se dedica a hacer este... A hacer al Firewall nuevo, ¿no? Al Firewall... No, pero lo puedes usar un engine para robar una carta y hacer una masquerena. Claro. Y tener un unicornio en el turno del oponente. Pero bueno, si algo tiene Yu-Gi-Oh! en su historia, es que todos los decks que tienen un link uno, o la mayoría de los decks que tienen un link uno, se vuelven muy fuertes. O sea, tener un link uno es fuertísimo. Y más los que tienen, no hay ninguno que busca. Entonces, aquí el Firewall te está haciendo un más tres, porque te busca otro mono, te invoca otro, entonces sí está muy fuerte eso, ¿no? Es que lo que yo he hablado mucho de este monstruo y me parece muy interesante, es que esto es una carta access code, o una carta... ¿Cómo se llama este? Hit Soul con una counter, o una carta un link seis. Y lo que me parece más absurdo es traer el Hit Soul con una counter, porque es invocar al Phantom del deck, y el Phantom te añade una carta Signed del deck a la mano, una magia trampa. Y también le puede dar consistencia a más masos, que son incluso ya más consistentes como el Salaman Great, por esta magia, con la Signed Continua, la Signed Code, que cuando invocas un Contalker te añade un monstruo, el mismo atributo del monstruo que invocas. Esa carta es estúpida, güey. Esa continúa. Sí, es. O sea, te agrega, no, es una vez por turno, güey, o sea, es una mamada, o sea. Es ciber, pero para el mazo no le importa. No, claro, porque al final de cuentas lo que quieres es terminar con tu, con tu trampa counter, que es una negación genérica. Con esa. Y full campo, full campo mascarena, interrupciones, ¿no? Mil. Aparte que ahora ya tienen su negación, con la fusión, que se hace, que se juega, de hecho tú enseñaste ese combo, en un video. Ya tienen dos negaciones, entonces, está medio... A mí me da un poquito, ¿sabes cómo me da vibras un poquito los ciberso? Me da vibras como de Orcus. Yo sé que pareciera que no tiene mucho que ver, pero básicamente el Orcus era eso, o sea, te dejaba con una carta, te dejaba una negación genérica, que en ese caso era el Crescendo, que ahorita es esta, y aparte te hacía todo con una carta, y te dejaba varios monos de interrupción. El ciberso es lo mismo, te deja el conflicto, y aparte te deja varios monos, que son interrupciones, entonces... Veremos, yo creo que bastante ciberso, aparte hay gente que es fan de hueso colorado, del ciberso, les encanta, entonces sí, bastante interesante el Firewall por ahí. Y de hecho, me parece, yo estoy en ese momento planeando cositas, estoy testeando, para hacer una versión, digamos, de Altergeist o Labyrinth, que juegue y aproveche el Firewall Defensor, porque es que es un robo por turno, o sea, tienes un monstruo que roba una carta por turno, y aparte tienes un combo para poder bajar un hitsol, o un access code en tu turno, y si al Labyrinth de por sí ya le queda fácil la ceroteca, pues haces el access code, activas cualquier Welcome Labyrinth, activas el efecto de la Lady en la mano, y ya tenés la ceroteca, y puedes destruir dos cartas. Pues me parece que este bicho, se le puede sacar mucho, mucho jugo en muchos mazos, tanto control como en los combos y versos y así, entonces, porque es que aquí hablamos de salamangre, hablamos del cybers puro, pero no hablamos del Madmec, que es el mazo más fuerte de los mazos que hay. No, y aparte, yo he visto gente loquita que le mete Madmec hasta el, hasta el super heavy, güey, o sea, gente ya, gente ya enferma, güey, de su mente, güey, gente ya. Ya están a punto de, de la locura. Están a punto de ya volverse locos, güey. Pero bueno, chicos, si les llama la atención, pues por ahí si puedes, Esteban, échate un videíto de ese combito con el cyberso, este, en tu canal, para la gente que le llame la atención. Aquí está, aquí, en el mismo video, el análisis, hago los dos combitos del Scott y del HitSol para que lo vean. Pues ahí, si les llama la atención y todo, chéquense ese videazo, este, yo también voy a, yo, yo no soy mucho de hacer videos de combos, pero, si voy a probar el deck, a ver si me agrada, porque digo, a final de cuentas, creo que es una buena opción, y aparte, no creo que sea un deck muy caro, entonces, creo que es bastante asequible para la gente, ¿no? Sí. Este, la tercera, Trap Track, ¿qué tal? ¿Cómo la ves? Esa carta es increíble, me parece muy buena, el hecho de que no tengas que buscar, de jugar dos cartas de, de tu, de la trampa que quieras buscar, es muy bueno, porque te permite jugar las trampas a uno, entonces, puedes jugar cuatro pointers, y eso ya es muy fuerte en este momento. Claro. Puedes jugar cuatro pointers, puedes jugar, no sé, seis virus, el erradicador, el que destruye monstruos, puedes jugar seis, Different Dimension Ground, o sea, puedes buscar cualquier cosa, y no tienes que remover, sino que destruyes un monstruo tuyo, entonces, digamos, para una estrategia, digamos, como la manadón, destruyes una pepita, invoques otra pepita, y se te hace una trampa. Claro, hasta en, ¿sabes en qué deck estaba pensando que podía estar bueno? En el, en el, este, que le acaban de sacar un link uno, de, un chained, en un chained, se me ocurre, que puede ser, que puede ser buena carta, ¿no? en un chained, y las pampas en chained son muy buenas. Ajá, y no, y destruyes tu mono, o sea, así, brutal. Ajá, o sea, esta carta tiene mucho potencial en cualquier deck, porque digamos, en cash tira, tú destruyes cualquier deck que te sobre ahí, digamos, ya el mindhacker hizo efecto, ya eso no sirve, o no necesita el mindhacker, pero lo destruyes, se te hace la pointer, y ya. Sería, sería interesante ver, sería interesante ver, si se puede activar con Shangri Aira, y salvar a la Shangri Aira, y que así resuelva, porque no, no sé si el Shangri Aira, pero si tú le detachas instead, será, no se cuenta, ¿verdad? Como que se destruyó. Creo que no cuenta, creo que no cuenta, pero sería interesante, pues, mirar, pero no creo que cuente. Pero bueno, pero si es un buscador genérico de cualquier trampa que tú quieras, me parece que es la, es la evolución de traffic, ¿no? Básicamente. Sí, pero, busteado al 3000%, diría yo. Sí, claro, es que, esa desventaja de traffic, de que, te remueva, tengas que jugar dos, digo, pareciera que es algo tonto, pero sí, afecta bastante, o sea. Sí, ocupa mucho espacio en el deck. Ocupa, ocupa espacio en el side, claro, sí, entonces, pues, creo que es una carta de esas, que a lo mejor no brilla luego, pero en algún momento determinado, se usa, ¿no? Sí, sí, hay que esperar a que llegue a su forma, pero sí es bueno tener sus tres copias ahí guardadas. Es como la, esta, ¿cómo se llama? La, esta, la que salió, la de Apollosa, la Ultimate Slayer, ¿no? Es una carta que ahorita nadie se acuerda de ella, y cuesta, no sé, 20 dólares, pero en cuanto se juega, pum, eh, brutal, ¿no? Sí, la carta está esperando su formato. Está esperando su formato. La siguiente, que para mí es la, la, la carta más interesante de toda la expansión, la Time Branding Morganite, ¿qué tal? Es una carta con un efecto súper mega poderoso, o sea, sí, pero es raro, pues, es raro. Ya tenía mucho que no sacaran una carta tan, tan, tan fuerte, güey, o sea, es una carta lenta, güey, pero, extremadamente fuerte, güey, o sea, eh, ¿qué opinas de esta carta y en qué edad la jugarías? Yo creo que con esta carta ahí me pasa lo mismo de la TTT, que cuando salió TTT yo dije que era una carta horrible, pésima, malísima, que yo no iba a jugar eso en mi vida, y ahora juego tres. Sí, Esta carta, siento que tiene un efecto muerto, o sea, no puedes activar efectos de monstruos en tu mano, o sea, esto es un efecto muerto, o sea, eso nadie lo va a usar, es como, gastaron tinta en ese efecto para nada, entonces, esto no me gusta. El robar dos cartas en vez de una en tu draw face normal, puede ser muy bueno para masos de control, o incluso el runic, el runic se puede sacar mucho, aprovecho de esta carta, porque activas esto, voy a decir que robo dos cartas, controlas con los runic, robas tres, mi turno, robo dos. Uf, güey, no mames, para, deja de decir cosas que no son, no todas, no lo había pensado en runic, sí, cierto, está estúpido, puede ser muy, muy, muy buena, y digamos, el de las dos normal summons, puede ser, digamos, en un mazo de flonderis, en un mazo que necesita extenders, no sé, la verdad no, no veo mucho. De hecho, el flonder, el flonder no juega, no juega, handtraps, realmente, no, no, güey, el flonder no juega a handtraps, y creo que, ya darles ideas a los jugadores flonder, ya no está bien, güey, porque, ya, ese deck de por sí es bastante, bastante bueno, güey, yo ahorita lo estoy jugando en master duel, pienso clasificarme al, bueno, ahorita estoy jugando para irme a, para clasificarme al mundial, de master duel, ahí estaremos echándole ganas, y estoy jugando con flonder, y, y es un deck que aunque no tenga la estatua, es, es muy bueno, güey, o sea, eh, es un one card combo, pero, sin seres, o sea, one card combo, sin seres spam, ¿no? Ah, sí, este, muy buena carta, el efecto que me parece interesante, es el de la, robar dos, para, como te digo, el deck de runic, o deck de stun, pero, siento que la carta demora mucho, o sea, de un segundo turno, o sea, si los runic no logran resolver todo, y digamos que brickeaste, o así, te matan, y la carta no hizo nada, y tiene otro efecto, chévere, que es que la remueves del cementerio, descartas otra copia de ella, esto puede ser una utilidad, para cuando robas dos, y el oponente no puede activar efectos de monstruos, cuando yo hago normal summon, esto es más, yo digo que flunderiza, ahí sí, porque cuando hagas normal, 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 no pueden tirarte drone, ahí sí, pero, no sé, yo tengo mucho conflicto con esta carta, siento que es muy lenta, aparte de lo que tengo un efecto muerto, no me gusta, oye, pero ese efecto está brutal, güey, o sea, imagínate, el oponente te deja cinco negaciones, y tú tienes la time branding en el cementerio, efecto de la time branding, remuevo, y este turno no puedes activar nada, ah, sí, simón, juega, güey, ah, sí, Robina, Robina Eglen, Eglen, y te limpias todo el puto campo, y no pueden hacer ni más, güey, o sea, creo que para flunder es brutal, güey, o sea, para flunder sí puede ser muy buena, incluso para estos tres efectos, robar dos, conducir dos normal summon, y removerla del cementerio, pero sí, me da como un tic nervioso ver este texto que gano, pues, que tiene efectos de la mano, o sea, es como, ¿por qué? ¿cuál es la gracia de esto? no puedo activar dron ni inhibir, y bueno, por último, la, la última que tienes ahí, ¿cuál sería? La última es la wannabe, que es raro, es una carta, me parece muy interesante, muy, muy curiosa, porque esto es un, esto es un pod of prosperity en la end phase de cualquier jugador, o sea, es durante la end phase, la manda a la mano al cementerio, de la mano o campo, al cementerio, escava al tope del deck, igual al número de las zonas, eh, que no están siendo usadas de magias y trampas del oponente, 10, y si lo haces, te da una trampa excavada, y la manda al cementerio durante el resto del turno, el, el, la end phase del otro turno, o sea, esto, esto, esto te busca, 10, as 4, wannabe, reveló 5, seteo barrera dimensional, seteo solen judgment, seteo cualquier cosa, dale, es claro, si no ves, si no ves tu trampa, y es trampa normal, o cualquier trampa, trampa, es, eh, una trampa excavada, sí, pero mandar al cementerio durante la siguiente end phase, o sea, no sería bueno para trampas continuas, pero si para trampas country, y trampas normales, claro, sí, 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 es una carta interesante, porque puede ser prosperity, reveló 6, seteo, wannabe, reveló 5, seteo, o sea, si en 11 cartas no revelas, el side deck, ya, si estás muy bien, es demasiado mala suerte, ahora le está interesante, yo me imagino, esa es como de esas cartas que nadie pelea al principio, pero después se ponen brutales, ¿no? Sí, a mí me parece muy, muy curiosa, esto le va a dar mucha consistencia a los mazos de trampa. Claro, sí, y bueno, por ahí como, como bonus, porque no me quiero quedar con la duda, la carta constelar, a ver, ahí, platicanos, la carta constelar, me parece interesante, porque primero es un extender, pero cuando se activa, puedes invocar de manera especial, un terlana y un constelar de la mano, o cementerio, entonces ya de por sí, con todos los terlana y que tienen efecto, cuando se invocan, o sea, a ver, que están por acá, este, con vega, con, ¿cómo se llama el mejor? Altair, entonces invocas, ellos te invocan, y se empiezan a invocar así, de reguero, entonces esta carta puede ser muy buena para extenderse, y aparte, tiene otro efecto que me parece muy bueno también, que seleccionas un teller knight, o constelar XYZ, invocar de especial un teller knight, o un constelar XYZ, con rango diferente al monstruo que tú controlas, usándolo todo como material, entonces eso te puede dar, este, espacio para jugar un pleiades, puedes jugar el Ptolemy, puedes jugar el, diamon, que te puede, en caso de que los tierlas me vuelvan a salir, pues está este monstruo que te puede, evitar que me leen cartas del de cal cementerio, entonces hay cartas muy interesantes, que pueden jugar, esto, es un extender y es una disrupción, porque puedes bajar pleiades, y tienes un monstruo que te vuelve a la mano, entonces me parece que es una carta muy muy interesante, y que si sale ultra, pues no estaría mal, porque si es buena la carta, definitivamente lo constelar, creo que está muy sleeper ahorita, y es buenísimo, o sea, la gente no le está haciendo mucho caso, y es brutal, yo en lo personal, de todas las cartas que tú escogiste, creo que yo tocaría, bueno, tomaría como carta muy prometedora, la time rending, para mí es una carta, que está diseñada para dex anti meta, o sea, es como activo time rending, bajo, bajo thunder king rayo, y pachicefalo, se te da una trampa, vas wey, si no te lo quitas, por algún motivo, el oponente no se puede quitar eso, ya perdiste wey, porque va a robar dos, que son cartas para proteger sus loot gates, y vas, y si ahora no te lo pudiste quitar, ahora ya tiene más cuatro, o sea, es una carta que, como que, para los decks que son como de, a los que te gusta jugar, Stun, brutal, que bueno, en flunder, pues es increíble, no lo había pensado, creo que, de las que tú escogiste, me llama la atención, la, la trap, la trap rack, también, pues buena carta, digo, el efecto, pues es muy básico, muy simple, este, creo que las cartas, que, sacaron cartas muy específicas, en esta expansión, para ayudar, a los huecos, que tenían algunas estrategias, como en el caso del, del Arlequino, en el caso de los Atelar Knight, en el caso de, todo este Legacy Support, y pues obviamente, los Super Heavy Samurai, que bueno, sabemos que, que es, que es lo, lo mejor de la expansión, pero, creo que, creo que tú, tocaste todas las cartas, que yo también, creo que son como las más, más este, más importantes, por ahí también haré un video, del, del top 10 de las cartas, de las mejores cartas, de la expansión, ahí para que lo chequen, ¿no? Y, y hay una cosa, yo creo que tengo que, corregir algo que dije, y es que yo no, yo pensé que era, aplica uno, de los siguientes efectos, no aplica todos los efectos, por el resto del duelo, entonces ya, esto ya no es un efecto muerto, ahí sí, me disculpo, porque, yo decía, pues hombre, si aplica solamente, uno de los tres, pues nunca vas a aplicar este, pero, no había leído bien, que eran todos los efectos, entonces aquí, por ejemplo, en Labryn, no se puede jugar, porque ya no puedes hacer el efecto, de la bicha en la mano, para invocarla, solamente no podrías hacer hand traps, entonces esto tiene que ser, en un mazo, que sea full, full stun, como vos decís, tipo flunderiz, tipo, tipo los antimeta, con pachicefalo, inspector, o ese tipo de cosas, entonces, digamos, en Runic, puede ser muy buena, por ese tipo de cosas, de robar dos, y conducir dos normal summon, pues, Runic spray, ese tipo de cosas, puede ser muy buena, pero el hecho de que, te prohíba el jugar hand traps, te obliga a jugar muchos board breakers, entonces, por ese lado, puede ser interesante, pero, ajá, esta restricción, siento que la limita demasiado, pero igual hay que ver, cómo se desarrolla también, con esta carta, sí que es una interesante, para los decks, es tú, pero sí, ahí me disculpo, yo pensé que era uno de los tres, y no, son los tres, sí, en definitiva, una carta a mí, súper interesante, pero bueno, no la quiero overhypear, solo, creo que, me gusta, vaya desarrollando, me gusta que, que Konami, todavía siga, innovando con cartas, que, que uno no se espera, o sea, que dices, wow, no, este, porque yo creo que eso de las, las poquitas cartas, que hacen efectos, por el resto del duelo, pues, o sea, la última que yo recuerde, pues, es el Final Count, aunque se queda ahí contando, Final Count, generalmente, esos efectos tan fuertes, sí vale la pena armar un deck, específicamente, para ese efecto, o sea, por ejemplo, como Luz de Seca, y todas esas cartas, que eran muy fuertes, pero te limitaban en el duelo, este, vale la pena, entonces, para mí, muy buena carta, pero bueno, no, pues, no dejando afuera, el soporte, soporte por ahí, con Stellar, soporte Ciberso, soporte, mil, mil decks, recibieron soporte, en Ciberstorm Access, entonces, no sé si quieras agregar algo más, acerca de esta expansión, como que algún, alguna reflexión, o algo que hayas dicho, esta expansión me gustó, no me gustó, ¿qué calificación le pondrías? A mí, esta expansión, me gusta, yo le pondría, no sé, pues, porque, o sea, ponerle un 10, sería decir, que es casi como Rise of the Duelist, que trajo, un chingo de staples, y fue brutal, pero tampoco se merece un 5, porque mira, todo el soporte tan bueno, que nos está trayendo todo esto, entonces, yo le pondría por ahí un 7, un 7, es una expansión, que vale la pena, obviamente, pues no es, no es la mejor expansión, que ha salido en el planeta, pero si trae cartas, muy interesantes, que si van a revolucionar, mucho el juego, y trae soporte, mucho, como dices, mucho soporte Legacy, trae cartas, pues como el Angel of Doom, que te añade los cuernos, eso suena súper mal, yo siempre digo, que eso suena súper mal, que me digan, el que te pone los cuernos, eso es lo que hace la carta, y los cuernos son cartas, muy interesantes, aparte es un péndulo, eso le da mucho plus también, tiene cartas, como la Blazing Branded, que esto también, es una impermanence, a todo el campo, hasta la M-Face, déjame leer esa trampa, porque es como la de los Flounder, que niega todos los efectos, aunque los monos lleguen después, o ese niega nada más en ese momento, en ese momento, es que esa carta, esa carta de los Flounders, el efecto es estúpido, güey, o sea, que todo el turno, o sea, what the fuck, men, eso es increíble, esa Harpies, es absurda, es un Skinder, que no le puedes hacer tifón, ni nada, güey, what the fuck, si eso fuera como la Harpies, sería secreta, toda la vida, oye, y a ver, otra pregunta, así como que, ahorita se me ocurrió, no quiero que se me pase, tú que eres muy bueno, para analizar también, como los trens y todo, con todas estas trampas, tan broken, que están saliendo, ¿crees que haya posibilidad, de que regrese, el botón rojo, el Red Reboot, o no? No, no me gusta, hypearme con una carta, tan buena, que me encantaba jugar, entonces, a mí también me encantaba, güey, pero como, tengo ese airecito, de que si me sale Red Reboot, gané, pero no, no creo, al mismo tiempo, el Red Reboot, es una carta muy tóxica, porque, es apagar completamente, el mazo de las trampas, sin ninguna restricción, o sea, vas a empezar a hacer tu combo, ah, ta, 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 Summon Limit, Red Reboot, ya, ya nada, nada puedes hacer, entonces, siento que esa carta es buenísima, pero, sí, sí digo que, es tóxica contra el juego, y, es que, la oportunidad, los mazos de trampas, de jugar, por más molestos, y por más canciones, que sean los mazos de trampas, hombre, son mazos que existen, y tienen que poder jugar, claro, y también hay, y también hay gente, que le gusta, jugar esos decks, ¿no? o sea, y, y, la gente puede decir, no, pero es que también existe, en coseca, que también los apaga, pero es que en coseca, te apaga la normal, la normal, claro, en coseca, tiene muchas, eh, muchos conflictos, por ejemplo, en cash tira, tienes que hacer especial, un cash tira, normal de en coseca, como si fuera la Ibli, ¿no? Ajá, entonces, eh, y en otros mazos, que no pueden usar la normal, que necesitan la normal, sí o sí, no pueden jugarte en coseca, entonces, no, no creo que el reboot vuelva nunca, esa carta, lamentablemente, es una carta muy buena, pero se tiene que quedar ahí, yo creo, pues bueno, pues, no sé si quieres agregar algo, hermano, como te decía, de Cyberstorm, si no, ya para despedirnos, no, ya, yo creo que, hay que ver cómo se desarrolla, esa expansión, vienen cartas muy buenas, pueden cambiar mucho el formato, y espero ver qué mazos, viejitos, empiecen a tener más, juego en el meta, no sé, me gustaría ver que algún día, los amazement open, ese mazo me parece, brutal, las ilustraciones son geniales, ver cómo se desarrollan, los Stellar Knight, y ver qué cartas, como la wannabe, y ese tipo de cositas, empiecen a jugar un poco más, entonces, es la expectativa, de una de las, creo que mejores expansiones, que han salido, exactamente, sí hermano, pues sí, ya estaremos igual, muy al pendiente, de viendo cómo se evoluciona, la expansión, esto nada más es un, es un pronóstico, este, pero, pues muy chévere, analizar la expansión contigo, tienes un chingo de conocimiento, y eso me mama en el Yugi, güey, este, si les gusta que Esteban, esté en el podcast, en el Yugi Cast, pongan en los comentarios, este, y pues lo seguiremos invitando, las veces que él quiera venir, a mí me encanta que él platique, porque, él tiene lo mismo que yo, que nos gusta mucho estar atentos, de los combos, de mil cosas, o sea, como siempre estamos experimentando, y en nuestra cabeza, nos estamos así bañando, y, a ver, y si le meto esta carta a este deck, y todo, entonces, eso está brutal, ¿Algún anuncio especial, que quieras hacer, o algo, por acá? Anuncio especial, por el momento, no, no, hasta el momento, no hay ningún anuncio especial, a los jugadores de Colombia, pues que recuerden, el torneo nacional, que no se lo vayan a perder, que va a ser el 21 de mayo, que no se vayan a, a perder este evento, porque va a ser muy bueno, y necesitamos la meta, de los 300 jugadores, para subir a categoría A, Ah, no sabía, güey, o sea que ustedes no son categoría, en Colombia, nos dan muchos eventos, pero nos podrían dar más, órale, no sabía, pues chicos, yo si les quiero decir, de sus nacionales, digo, todavía van a haber varios podcasts, antes del siguiente nacional, pero que no los dejen pasar, porque, es muy fácil meterse al playoff, quedando en un buen lugar, en el nacional, y para los que no saben, pues te dan puntos, y el nacional, es el evento que da más puntos, equivale, de hecho, ganar el nacional, equivale como a ganar 4 YCS, o algo así, al menos en México, porque te dan 128 puntos, no, aquí no, bueno, pues los de México, está brutal, ahí nos estaremos viendo, y pues gracias, por ver, por escuchar, o ver el YugiCast, número 41, espero que les haya gustado, y pues ahí nos estaremos viendo, el siguiente, el siguiente, la siguiente semana, este, les repito, creo que ya lo había dicho, pero como repetimos los videos, por lo mismo que, de mi computadora, que andaba fallando, este, tenemos el podcast, lo estamos haciendo ya en vivo, en Twitch, yo dejé de, dejé de, de streamear en Twitch, por motivos personales, como durante un año, pero, quiero volver a regresar, entonces, para los que me veían en Twitch, que si era bastante gente, tenía, bastante gente que me veía allá, ya puede regresar a verme a Twitch, entonces, pues ahí estamos, y si lo quieren ver grabado, pues está en YouTube, ¿no? y entonces, pues eso es todo chicos, me despido, muchas gracias, Esteban, Giros Brand, muchas gracias hermano, por estar acá, a ti por la invitación brother, muchas gracias, este, que ahí se quiso parar temprano el sábado, eso se me hace increíble wey, de verdad, o sea, siempre, hay que levantarse temprano, para hablar de carticas, nunca, nunca nadie había hecho eso por mí wey, pararse temprano un sábado wey, con tal de hablar de carticas, entonces, pues sí, te deseo mucha suerte en tus torneos hermano, y pues ya saben ahí, este, el canal de él está increíble, suscríbanse ahí, se los dejo en la descripción, nos vemos a la próxima, no se olviden suscribirse al canal también, adiós, melos,